Diana, ¿qué opinan de esta situación en la provincia de Jujuy con respecto a los secretarios? ¿Qué opinan de la provincia de Jujuy? El tema económico en la provincia de Jujuy es un tema que lo vengo diciendo, advirtiendo y hablando en los distintos medios, incluso en el Senado de la Nación. Este gobierno de Gerardo Morales, el cual ha hecho un festival, más le diría, de ministros, secretarios, directores, con un sueldo muy, muy importante, va pidiendo 2.700 millones de adelanto de coparticipación. En algún momento tenemos que devolver, eso es parte de nuestra coparticipación y nos presta Nación. Hoy leemos, en estos días, con toda tranquilidad, el ministro de Hacienda dice que no hay plata para el bono en la provincia, ni para los aguinales. Entonces yo le preguntaría, ¿qué es lo que están haciendo con la plata? Hoy el gobernador, creo que con una comitiva, creo que algo así de 10 personas, después de haber estado en Marruecos, después de ir a Italia, y después de ir, creo que también en Alemania, que están en China todavía, ¿no es cierto? Hoy escuchamos y vemos en la televisión que están haciendo un documental de Gerardo Morales, nuestro gobernador, de sus no sé cuántos días de gobierno que cuesta un millón de pesos. Entonces, por el bien de todo Jujuy, por pensando en el trabajador, vuelvo a repetirlo, pensando en que Jujuy, la gran mayoría de este pueblo, es de los que menos tienen, de los que no les alcanza el sueldo, vean las cuentas, vean en qué gastan, establezcan prioridades. Lo primero es el sueldo de la gente. Mire, hay un ministro que fue el gobernador, yo me acuerdo que un mes y medio no nos pagó los sueltos, yo estaba en el hospital de Nismo, me acuerdo ver venir a la gente de Tircara caminando, pidiendo que nos paguen los sueltos. Ustedes dirán, ¿se pudo vivir sin un mes pidiendo prestado en todos lados? Me acuerdo también del vicegobernador, aquí, y esto era, esta provincia era un festival de bonos, Leco, Patagonia, todas esas cosas. Entonces, a esa historia a la que no queremos volver, vean en qué se está gastando la plata, porque evidentemente la están gastando muy mal, sobre todo cuando ya han pedido adelanto de coparticipación por 2.700 millones de pesos. ¿La solución va a ir empeorando a medida que pase el próximo año? Sí, yo veo que sí, yo veo que en estas cosas el tema del parque solar es muy bueno, pero es para una provincia que se puede dar el lujo de invertir a futuro. Y hoy nosotros tenemos un problema, hoy, en donde la gente no está bien desde la sociedad, donde hay hambre, donde vuelve a quedarse esa gente que menos tiene en la calle. Así que en ese sentido, vuelvo, espero que puedan reaccionar, espero que sin endeudarnos demasiado, porque si nos estamos endeudando como provincia, podamos resolver y que el trabajador tenga lo que debe tener en su sueldo y en su tranquilidad y estabilidad de su trabajo.